Muy buenas amigos, amigos y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo Que mundo, que mundo, que mundo El maravilloso mundo de los Legos Hoy os traigo un pequeño vídeo así Muy pequeñito review De un set muy pequeño, vale Que no lo he comprado, me lo regalaron en Toys R Us Por el hecho de ser Pues lo que es tener la tarjeta de Toys R Us Y comprar muchos Legos Repito, no me paga nadie Simplemente son cosas que yo hago Que me van bien Y para la gente que vive en España Y en este caso en Madrid Le puede servir, pues yo lo digo, vale Compro muchos Legos para el canal Como es normal Porque si no, pues no puedo hacer los vídeos Y bueno, pues voy sumando puntos Y bueno, pues ese día Fui a comprar algo, me dieron una carpeta de puntos Y me regalaron este pequeño Vamos, yo flipé, o sea, yo dije ¿Qué es esto? Y bueno, es una jirafa Con dos niños Está bastante gracioso Bueno, el set le tengo desde antes de verano, vale Pero como tenía otras cosas más así Que me parecían más para enseñaros Pues esto lo he dejado para lo último Haré el review de lo que es Y armarlo de este set Si no os lo queréis perder Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues este ha sido el set Que ya he terminado de armar Es el 40.228 Ahí lo tenéis Pues está bastante bien la jirafa me ha gustado bastante veis que están las pegatinas sin poner porque no se las quiero poner porque bueno evidentemente las piezas las voy a utilizar para más cosas pero las pegatinas las voy a dejar ahí me han venido dos niños y deciros que me gusta mucho la jirafa pero no he sido capaz de ponerla de pie o sea la jirafa solo puede estar sentada y bueno creo que deberían de haberla diseñado para también ponerla de pie es muy chula es muy chula pero no se pone de pie y se cae creo que esto lo tenían que haber diseñado de otra manera para ponerla de pie y bueno pues este ha sido el set que he armado hoy hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que bueno ha sido un review como muchos que hay vale pero bueno me apetecía hacerlo para que lo viera visitar os voy a dar una recomendación de este libro que se llama Barrio Lego que lo descubrí viendo el canal de Edu Pulgares que yo le sigo mucho y os recomiendo que si os gustan los canales de Lego que lo veáis no os voy a hacer el review ni os voy a hacer el unboxing ni os voy a hacer nada porque bueno me parece absurdo si Edu Pulgares lo ha hecho pues vale entonces si queréis ver el vídeo de cómo es el libro pues os dirigís a su canal y ya está es muy interesante son pues como hacer casas y todo este tipo de ideas y está muy bien y está muy recomendable no es oficial de Lego pero está muy chulo vale y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un me gusta suscribiros comentar y todas esas cosas vale 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 un saludo a todos y hasta un próximo vídeo adiós chau